Hola a todos, bienvenidos. Me llamo Víctor Martínez, trabajo aquí en INIC, concretamente trabajo en Camalún y hoy os explicaré un poco una de mis últimas hazañas que fue transformar nuestro sistema de métricas, que bueno, era algo que habíamos desarrollado nosotros pero con el tiempo vimos que no escalaba porque, bueno, es algo bastante complejo. Entonces, os explico un poco para poneros en contexto. Básicamente, recogemos un montón de métricas tanto de negocio como de infraestructura y las insertamos en una tabla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieres comparar y estudiar un archivo de métricas grande, se convierte en algo completamente lento y tedioso. Entonces, bueno, después de que esto fallara rotundamente y de que fuera imposible tener en tiempo real estadísticas sobre el comportamiento tanto del negocio como de la infraestructura, decidimos cambiar el sistema. Y entonces, bueno, estuve investigando y una de las soluciones que más me atrajo fue el grafite. ¿Alguno de vosotros conoce grafite? ¿Ha trabajado antes? ¿Nadie más? Bueno, esto es grafite. Básicamente, grafite es una solución completa para guardar y visualizar todas tus métricas. No todas, absolutamente todas, pero la mayor parte de tus métricas. Por ejemplo, grafite no es una solución adecuada para sacar métricas que son propias de un usuario porque es muy difícil computar valores únicos por usuario. Pero bueno, en general, la mayor parte de las métricas, o al menos de las que sacamos con grafite, no es un problema. Bueno, entonces, ¿qué beneficios ofrece grafite a simple vista? Es básicamente que es eficiente guardando los datos. Por lo tanto, en un archivo de 5 años no tienes gigas y gigas de datos almacenados en disco. Y su otra gran ventaja es que es muy fácil sacar cualquier tipo de análisis y visualización de tus datos de forma eficiente. Muy rápido. Tarda milisegundos. Entonces, os voy a explicar un poco exactamente de qué está compuesto grafite. Grafite, esencialmente, son tres componentes. Está por una parte la parte frontend, que es el grafite web, que básicamente es un dashboard desde el cual puedes consultar todas las métricas que has almacenado y aparte tiene como un wiser para generar visualizaciones a partir de esas métricas. Adicionalmente, también tiene una API desde la cual puedes llamar desde cualquier otro servicio externo, generar gráficos o bien consultar los datos serializados en JSON o XML. Por otra parte, está Carbon, que es básicamente el corazón de grafite. Y básicamente es un servicio que escucha por un puerto y recibe los datos que tú le envías. Entonces, él se ocupa de cachear todos esos datos en memoria y cada X intervalos de tiempo hace un flux al disco y los persiste. Una de las tareas importantes que hace Carbon es agregar tus datos sobre el tiempo, que básicamente es el problema general de guardar métricas. Cuando tienes un gran volumen de métricas, sacar estadísticas sobre esas métricas se vuelve complejo porque tienes que hacer las computaciones en tiempo real. Pero si a medida que las vas guardando en disco, las vas agregando en tiempo real, entonces te ahorras ese tiempo de computación en el momento que las necesitas. Y por último está Whisper, que Whisper básicamente es la base de datos, la estructura binaria en cómo se persisten los datos en el disco. Y recientemente han empezado un desarrollo paralelo que se llama Ceres, que es una versión más moderna de Whisper y que intentan solucionar otros temas, como por ejemplo que puedas distribuir todos tus datos en varias máquinas. Porque ahora mismo escalar Whisper es un poco complejo. Entonces, empecemos. ¿Cómo meto mis datos, mis métricas en Carbon? Es muy sencillo. Carbon tiene dos protocolos de serie sobre los cuales le puedes enviar los datos. Uno es un sencillo socket que escucha datos en texto plano que, como veis, con un simple netcat le puedes escupir datos. No es el protocolo más eficiente, pero sí que es el más claro para enseñaros ahora mismo. Tiene otro protocolo que es mucho más eficiente, que te permite enviarle múltiples métricas con una sola conexión. Pero bueno, y eso os lo he dejado para vosotros. ¿Cómo funciona? ¿Cómo envío métricas a Carbon? Básicamente le enviamos tres valores. El primero es el nombre de la métrica, el segundo el valor, y el tercero el timestamp, la fecha en que se ha efectuado esa métrica. Entonces, uno de los principales problemas que te encuentras con Grafite es que es muy importante la nomenclatura de tus métricas, porque prácticamente todas las configuraciones afectan a esto. Entonces, para simplificaros la vida, yo os recomiendo que uséis una nomenclatura parecida a esta, que básicamente es usar un nombre para el esquema. El esquema tendría a ser como el nombre de una tabla en una base de datos SQL. Luego, que uséis el nombre de vuestra aplicación como namespace. Luego, un tercer namespace, que será para agrupar un conjunto de métricas que tengan algo que ver entre ellas. Y luego, el nombre de la métrica y el tipo de la métrica. Ahora, más adelante veréis qué es el tipo de la métrica. Y ahora, no es muy importante. Uno de los principales problemas con los que me he encontrado al intentar implementar Carbon es justamente entender cómo funciona y cómo estos dos archivos de configuración afectan a toda la configuración. Entonces, bueno, entre otros archivos, estos son los dos más importantes. El primero, el Storage Schemas, te permite definir básicamente cómo se persisten tus métricas en el disco. y cómo se efectúa la agregación sobre esas métricas. Esto es clave porque esto define cómo de óptimo y cómo de rápido será consultar tus datos y cuánto ocuparán en tu disco. Y es muy importante escoger bien unas normas de retención para que siempre tengas la flexibilidad para consultar tus datos, pero a la vez no se dispare el consumo ni se vuelva lento. Y por otra parte, está el Storage Aggregation, que es el archivo que define cómo se agregan tus métricas. Y ahora veréis qué significa. Bueno, empiezo explicando qué se configura en el Storage Schema. Entonces, básicamente en este archivo hay varias configuraciones, pero la más importante es la retención. ¿Qué significa retención? Como podéis ver, aquí hay varios intervalos definidos. ¿Qué significa? Básicamente, cómo vas a almacenar tus métricas en el disco. O sea, por cada intervalo de tiempo, ¿cuánta granularidad quiero obtener de mis datos? Bueno, quizás no es muy descriptivo, pero por ejemplo, esto significa que cada métrica que inserte durante las seis últimas horas quiero una definición de 10 segundos por cada métrica. Entonces, bueno, de hecho aquí estoy definiendo diferentes retenciones. Cada siete días quiero almacenar las métricas cada minuto, cada año, cada hora y cada cinco años, cada día. Eso me va a permitir que yo pueda consultar un archivo de cinco años de datos y tener al menos una definición mínima de un día. Y para que os hagáis una idea, esto sería un poco una representación visual de cómo se almacenan los datos. Ahora aquí, justo en este ejemplo, he definido una retención de una hora cada cuatro horas y de un día cada cuatro días. ¿Qué significa? Básicamente voy a tener, imaginaos que estos son cajones de un armario. Entonces, cuando yo defino estas retenciones, básicamente lo que estoy definiendo son cuatro cajones para una hora, de una hora cada, para cuatro horas y luego cuatro cajones más de un día para cuatro días. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo inserto una métrica que ha ocurrido una hora y media justo, o sea, que acaba de ocurrir justo hace una hora y media, significa que esta métrica se va a guardar en el segundo cajón porque es mayor que una hora, por lo tanto, me pertenece a este cajón. Si yo inserto una métrica que ha ocurrido cinco horas atrás, con que es superior a las últimas cuatro horas y he definido que este cajón solo abarca este espacio de tiempo, esa métrica se va a insertar en este cajón de aquí. Y, como último ejemplo, si inserto una métrica que ha ocurrido hace tres días y veinte horas, se va a almacenar en este último cajón. Entonces, ¿qué pasa si inserto una métrica que es superior a cuatro días? Esa métrica desaparece, no se persiste. Es una manera de, bueno, de hecho es una base de datos circular, significa que los datos se van perdiendo con el tiempo porque supuestamente a ti ya no te interesa tener un archivo mayor de cuatro días. Eso en este caso porque yo he configurado esta retención. Si me interesara una retención más elevada, podría configurarla. Y conforme pasa el tiempo va acumulando. Correcto. Entre otras cosas, lo que hace Carbon es, cada segundo que pasa, reprocesa todas, bueno, obviamente solo los datos que necesite reprocesar y los va moviendo de un cajón a otro en función, van expirando en su estado. ¿Después de acumular los datos durante un tiempo o puedes cambiar las retenciones? No. Puedes, pero tienes que crear un esquema nuevo y, bueno, reprocesar los datos. Es algo un poco tedioso, pero bueno, luego explicaré maneras. Luego las, o sea, la medida de los cajones tiene que ser múltiplo uno del otro, Bueno, tiene que ser superior. ¿Solo superior? Sí, pero puedes definirlo como quieras. O sea, obviamente este espacio tiene que ser superior a este. Y ya está. Puedes, bueno, sí. Si no es un múltiplo no pasa nada. O sea, de tres horas. Sí, sí, sí. Me paso al siguiente archivo de configuración, el storage aggregation. Este archivo define cómo tus métricas se van a agregar sobre el tiempo. O sea, en el caso de que yo haya insertado aquí una métrica y pase el tiempo, en el momento en que pasa de aquí a aquí, cómo se suman todas estas métricas en este cajón. Eso es lo que define el storage aggregation. Entonces, bueno, una configuración por defecto sería imitar esta nomenclatura. Que básicamente lo que haces es definir un patrón, una expresión regular, y esto es el tipo de la métrica. Lo que he hablado anteriormente, aquí, ¿veis? Por ejemplo, aquí estoy usando count. Entonces, en mi storage aggregation estoy diciéndole que todas las métricas que acaben con punto count se van a agregar usando una suma. Y, bueno, luego, hay cuatro tipos de agregación que es mínimo, máximo, suma y media. Como podéis ver aquí, la media es cualquier valor que no, cualquier métrica que no coincide con estos de aquí. Básicamente, es todo. Bueno, son los dos archivos más importantes. Una vez tenemos bien configurados estos archivos, según cómo queramos archivar nuestros datos, no vamos a tener ningún problema. Si configuramos mal estos datos, estos archivos, vamos a tener un problema porque vamos a perder datos o se van a agregar de forma incorrecta y nos van a mostrar datos inválidos. Por eso es muy importante tener claro. De hecho, esto fue una de las barreras más grandes que encontré implementando grafite en Camaloon. Aquí he supuesto varios ejemplos. Bueno, básicamente demuestran cuál de estos métodos se va a usar. Los que acaban con count usan esta métrica, se agregan usando suma, max min y el time con que no hace matching con ninguno de estos usará el default average que será usando la media. Buena pregunta. En realidad es un concepto que tampoco he logrado entender muy bien. no está muy bien explicado en su documentación pero bueno, básicamente tiene algo que ver, básicamente lo que no he entendido es este número que significa. Pero básicamente define en el caso de que tú insertes valores nulos, o sea, que envíes una métrica sin valor, cómo decide en qué cajón va a parar. no lo sé muy bien, de hecho si alguien logra entenderlo estaría bien que me lo explicara. No, pero lo que dices tú tiene sentido. Porque con la media es el 3.5 se queda claro. No lo sé, de hecho estos son tan copiados de por ahí, no sé bien su significado. Bueno, y aquí básicamente estoy demostrando cómo funciona el storage aggregation que básicamente es lo que os explicaba antes. Si yo en este cajón envío una métrica con un valor de 2 y luego adicionalmente llegan dos métricas más en dos horas distintas con que yo he definido con que mi métrica acaba con .count estos tres valores se van a agregar usando una suma por lo tanto en este cajón una vez pase el tiempo y carbón agregue esos datos va a haber un 6 en este cajón. entonces esto es justamente lo que os comentaba antes ¿qué pasa si en un cajón envío dos métricas y justo coinciden que ambas métricas caen van a parar justo en el mismo cajón? ¿alguien tiene alguna sospecha de qué puede pasar? de la métrica no si has dicho que hay que contar mínimo claro pero es que justamente la configuración lo que define es qué pasa cuando pasa de una retención a otra pero no dentro de la misma retención si yo aquí bueno si le envío una métrica que se ha registrado un usuario hace 6 minutos y luego le envío que se han registrado dos usuarios hace 5 minutos claro esto con que hace 6 y 5 minutos y yo he definido una retención de 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 una hora y cuatro horas entonces ambas métricas van a ir a parar aquí pero carbón no sabe qué hacer con esas métricas y entonces lo que pasa es que se queda con la última básicamente entonces por eso os comentaba que es muy importante tener conocer entender cómo funciona carbón para que no pasen estas cosas entonces ¿cómo solucionamos este problema? ¿qué podemos hacer para que en el caso de que obviamente nos lleguen dos métricas en intervalos muy próximos no perdamos esa información y podamos consultarla igualmente? una solución obviamente es definir una retención muy baja por ejemplo de cada 12 horas almacenar cada segundo obviamente eso va a tener bastante impacto en performance porque vamos a almacenar muchas métricas pero bueno con que es un intervalo de tiempo de 12 horas tampoco van a ser tantas y es algo que nos podemos permitir pero bueno de todas maneras tampoco es una solución porque si una solución sólida porque si enviamos una métrica mayor de 12 horas vamos a tener un problema o si enviamos más de una métrica por segundo vamos a tener también un problema entonces las únicas soluciones válidas que nos quedan es o bien nosotros preagregamos esas métricas antes de enviárselas a grafite o bien usamos statsd y ahora os voy a explicar que es statsd bueno perdón primero os explico como preagregar vuestras métricas esto es interesante porque por ejemplo en el caso nuestro de Camaloon ya teníamos un conjunto de métricas que no queríamos perder que eran parte de nuestro histórico y queríamos seguir teniendo y no queríamos implantar un sistema nuevo de métricas y perder todas nuestras métricas anteriores entonces entre otros problemas este fue otro de los que me encontré que intentando importar todas mis viejas métricas a grafite luego no me cuadraban unas con las otras entonces bueno llegué a la conclusión bueno leí mucho entendí como funcionaba carbón entonces bueno me inventé un agregador para para grafite de hecho no se lee mucho pero bueno ahí tenéis si queréis ver el código está ahí debajo entonces básicamente lo que hago es el agregador debe saber exactamente la retención que usa grafite y bueno básicamente lo que hago es sumar y en función de la fecha de la métrica pues sumo o bueno agrego agrego manualmente en función de la retención y de donde cae cada métrica esto es de hecho esto es código nuestro de producción si sois libres de usarlo está aprobado y funcionado entonces la siguiente solución en caso de que no queráis agregar vosotros mismos los datos o que no tengáis un histórico y empecéis de nuevo podéis usar directamente StatsD ¿qué es StatsD? básicamente StatsD es un un invento que se creó Etsy que bueno básicamente es otro daemon otro servicio que escucha también por red concretamente escucha por WDP cosa que es muy conveniente y bueno básicamente hace exactamente lo mismo que grafite solo que agrega los datos por nosotros así que nosotros no tenemos que hacer nada y entonces tan solo necesitamos asegurarnos de que StatsD y grafite se entienden entre ellos y nosotros le enviamos todas las métricas en cualquier momento a StatsD entonces ¿por qué digo que WDP es ventajoso? porque WDP es muy ligero podemos enviarles tantas métricas como queramos los paquetes son muy pequeños por lo tanto no estaremos causando ningún tipo de overheat WDP siempre se considera que no os va a venir de una métrica que no pasa nada si algún evento se pierde por el camino aunque sea WDP si el servidor que envía las métricas y el servidor que la recibe tienes los dos servidores en el mismo espacio digamos en Linode o en Amazon o en donde sea digamos que están como en red local entre ellos por lo tanto aunque sea WP va a ser muy poco probable que se pierda porque es una red muy próxima todo un punto correcto bueno si entonces ¿cómo se usa StatsD? nosotros aquí en Camalún usamos una gema que la creó Shopify que bueno básicamente es un cliente UDP para StatsD y la gran ventaja de esta es que es muy sencilla y está pensada para hacer un poco de metaprogramming en Ruby y es muy fácil extender tus clases para que automáticamente envíen métricas y bueno básicamente son estos dos métodos obviamente tienes que preconfigurar la librería y decirle donde están tus servidores pero luego el uso es así de sencillo básicamente le dices incrementame esta esta métrica o mídenme el tiempo que tarda esto y envíenmelo como con este nombre y bueno básicamente eso es todo ya os digo es así de sencillo la única cosa que necesitáis es que StatsD y Carbon se entienden unos con los otros de hecho si os vais a la documentación de StatsD os veréis veréis exactamente como tenéis que configurar tanto StatsD como Carbon sobre todo es importante las retenciones porque StatsD por defecto hace un flush hacia Carbon cada 10 segundos entonces vuestra retención mínima debe ser de 10 segundos porque si es inferior vais a perder datos y si es superior en principio no pasa nada vale pues ahora os voy a enseñar un poco que se puede conseguir con Grafite a nivel de análisis y de visualización el Grafite es un producto bastante completo y con el que se pueden sacar bastantes conclusiones de tus métricas obviamente siempre siempre habrá una necesidad mayor que la que te da Grafite pero la ventaja de Grafite es que también puedes hacerlo si su dashboard no te sirve siempre puedes usar tu propio dashboard y plotear los datos de la manera que tú quieras pero aún así el dashboard que trae de serie es bastante útil y para sacar así cuatro conclusiones rápidas típicas de negocio ¿por qué hacemos esto y no hacemos así? pues te metes en Grafite ploteas un gráfico y dices ok vamos a hacerlo así porque nuestros usuarios dicen que prefieren esto entonces hay un montón de funciones para plotear métricas pero con todo el tiempo que llevo usándolo básicamente estas son las más útiles de todas y ahora os voy a enseñar un poco que hace cada una básicamente los alias los alias sirven para cambiar la leyenda para ponerle nombre a las cosas es completamente opcional si no ponéis un alias os va a poner el nombre de la métrica y aquí por ejemplo estoy usando Timeshift Timeshift es útil para comparar una serie de datos con la misma serie de datos en un intervalo anterior por ejemplo para comparar vuestras ventas de esta semana con las de la semana pasada como podéis ver ahí estoy estoy ploteando valores random comparándolos con el con un intervalo pasado no ya me he asegurado de eso porque sabía que que me la estaba jugando contigo de hecho estos son workers que han de Sidekick Sidekick es un software de bueno una cola de procesos y está bueno básicamente está ploteando cuántos han acabado bien esta semana versus la semana pasada otro método muy útil sumarais sumarais sirve para sumar tus métricas en intervalos de tiempo fijos por ejemplo en este caso estoy sumando todos los workers que han acabado bien en una hora entonces estoy ploteando las últimas 24 horas en intervalos de una hora entonces obviamente durante estos intervalos seguramente han habido más métricas pero me las ha sumado me las está mostrando así sumarais tomo dos o tres parámetros adicionales entre ellos puedes cambiar cómo se agregan los datos los datos por intervalos y tiene otro argumento otro parámetro que es bastante puta y me ha dado bastantes dolores de cabeza en el caso de que uséis JSON para exportar los datos porque por defecto si tú le dices que coja los datos de hace 24 horas no te alinea la fecha de inicio al cero entonces te puede dar bastantes dolores de cabeza pero bueno ya os lo encontraréis aquí ¿qué estoy haciendo? aquí estoy exacto estoy dándole el nombre a la leyenda usando el tercer valor empezando por cero del nombre de la métrica o sea lo que estoy haciendo básicamente es ponerle un asterisco entonces está cogiendo todas las métricas que coinciden con este prefijo y este sufijo y usando el nombre bueno cada uno de los nombres que hay en este en este hueco para pintarme tanto las la leyenda como para platearme los valores de cada serie y bueno si no os convence el dashboard de 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 grafite que más que un dashboard es es como un playground para para jugar con tus métricas podéis probar otras soluciones una interesante y divertida es taseo taseo es bueno en realidad todos son exactamente lo mismo todos usan la la API de grafite para para exportar los datos y bueno cada uno los pinta de diferentes maneras usando diferentes librerías javascript etc taseo está chulo porque aparte de de plotearte también te muestra el valor instantáneo de cada métrica y entonces y además es compacto y te permite por ejemplo si tienes si estás analizando el estado de tu infraestructura y tienes 50 servidores es muy cómodo porque puedes tener muchísimos gráficos e incluso le puedes definir un threshold de tal manera que te va a pintar un gráfico en rojo cuando esté por encima o por debajo de unos mínimos que tú le hayas definido entonces te permite tener un overview de tu infraestructura de una forma muy rápida y por otra parte está Cubism que que es un producto de Square y es muy interesante porque ellos discutían que los las visualizaciones tradicionales son difíciles o sea que cuesta transmitir el efecto de una métrica y en correlación con otras métricas con 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 los gráficos tradicionales que conocemos entonces se inventaron esta especie de espectrograma que básicamente bueno ellos dicen que es una mejor manera para ver qué correlación hay entre una métrica y otra y qué impacto tienen entre ellas y la verdad es que es un proyecto bastante interesante y lo chulo de Cubism es que también tiene un adapter y te permite conectarlo a tu servidor de grafite y plotear las métricas de manera muy fácil otro proyecto que está por ahí pegando fuerte es Grafem lo chulo de este proyecto es que usa D3 que es una librería javascript para hacer visualizaciones en tiempo real y la cosa interesante es que todos estos gráficos son en tiempo real y además tiene los gauches estos que también son divertidos depende de qué tipo de métricas es más conveniente mostrarlos de esta manera que con un gráfico y si nada de lo que existe os convence podéis optar por haceros vuestro propio dashboard que en nuestro caso lo hacemos tenemos un back office y en ese back office hay un bueno una página de analíticas y ahí mostramos todas las métricas de negocio es tan sencillo como llamar a vuestro endpoint de grafite y pasarle como formato el json el target es la métrica o métricas porque le podéis pasar varios y bueno básicamente se escupe un array con todas vuestras métricas y nosotros bueno usamos high charts concretamente high stocks que es el que te da estas cosas pero bueno al final es algo personal usas lo que más te gusta y y nada en realidad eso es todo si si decidís atreviros y probarlo os recomiendo muchísimo este tipo exactamente no sé cómo se llama concretamente pero tiene un blog y habla muchísimo sobre grafite de hecho tampoco sé muy bien cuál es su rol ni si tiene algo que ver con grafite pero bloguea muchísimo acerca de grafite y yo he aprendido muchísimas cosas de él es muy interesante y y otro problema de grafite un poco es el configurarlo porque son varios varios componentes y tienes que hacer instalaciones individuales de cada uno así que si os animáis también os recomiendo que que uséis Chef Puppet o Bagram o cualquier cosa parecida y que no 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 os atreváis hacerlo mano a mano y y bueno eso es todo aplausos 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 Gracias.